Muchas gracias, con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, aprovecho este uso de tribuna, primero para dejar claro que por parte del grupo del PRI nuestro voto será a favor de este dictamen, porque estamos a favor de los médicos, estamos a favor de las enfermeras y los enfermeros, estamos a favor de las maestras y los maestros, que con mucho orgullo y con todo el respeto los saludo el día de hoy, tienen todo mi respeto y admiración y les agradecemos que el día de hoy nos acompañen en este pleno. Así como también estamos a favor de nuestras Fuerzas Armadas y estamos a favor de nuestras policías que tanto necesitan nuestros municipios y nuestros estados. Compañeras y compañeros legisladores, que no se nos olvide que desde el 2012 se abrió esta puerta para poder recibir los apoyos que todos nuestros trabajadores necesitaban. Y estamos hablando, como bien lo mencionaba hace un momento, en tema de seguridad, también en el tema de educación, así como en materia de salud. Como sabemos, este dictamen establece que los salarios mínimos generales nunca estarán por debajo de la inflación observada durante el año. Sin lugar a dudas, este será un gran estímulo para nuestras maestras y para nuestros maestros de nivel básico que trabajan de tiempo completo, así como para nuestros policías, para los integrantes de las Fuerzas Armadas, para nuestros policías, también como mencionábamos estatales y municipales, porque definitivamente en su día permanente, en el día a día, ellos brindan seguridad y sobre todo dan sus vidas por nosotros también. Es fundamental reconocer a estos sectores, reconocer todo su esfuerzo, reconocer su dedicación para lograr un México más próspero y también un México más seguro. Asimismo, reconocer la valentía, reconocer el compromiso representa un avance fundamental para el desarrollo y para el crecimiento de nuestro país. Para dimensionar la magnitud de esta situación, la Organización Internacional del Trabajo promueve por salario mínimo que debe ser digno, que debe ser competitivo y México no puede ser la excepción. Mejorar la calidad de vida y mejorar también el bienestar es la construcción de una nación con una igualdad en oportunidades, que creo que todas y todos los que estamos aquí en este pleno y que conformamos este pleno es nuestro objetivo. Lo digo claro, en el PRI no descansaremos para que tú y para que a tu familia estén bien, para que a ti y a tu familia les vaya bien, mejorando en todo momento bienestar, protección, pero sobre todo la prosperidad de las familias mexicanas. Vamos por la mejor ruta que México necesita, gracias al esfuerzo de todas y de todos por trabajar en equipo, ojo, sin importar colores. Así es como debemos de trabajar por la sociedad mexicana. Mantener salarios equilibrados ayuda a que los trabajadores del sector de salud, del sector de educación y también de seguridad cuenten con esas herramientas necesarias para poder realizar sus actividades diarias con eficiencia y también con efectividad. Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI seguiremos trabajando para que todas y todos contemos con un salario digno de calidad, pero sobre todo que se dignifique su trabajo, que eso es lo más importante. Señoras y señores diputados, a favor de los salarios dignos y a favor de los salarios justos. Es cuanto, diputada presidenta.